El único jugador que se mantiene al margen del trabajo físico en el campamento rosarino es Osman Rivas, el resto del grupo trabaja con normalidad. Así es, para nosotros es una final, lastimosamente es una final tratando y luchando por salvar la categoría, pero sí estamos conscientes, hay una conciencia, estamos claros que nuestras acciones nos han llevado a donde estamos, pero también nuestras acciones nos pueden sacar de donde estamos y lograr el salvamento. Entonces, para nosotros es eso, es un partido de vida o muerte, y de ahí pensaremos en lo que viene. Quedan tres partidos del torneo y entiendo que todavía están en nuestras manos para salvarlo. Dos partidos le quedan como local y uno de visita al equipo del Rosario, en donde buscarán salvarse del descenso directo. No, están todos a disposición, ya está entrenando con normalidad Joaquín, hoy por una carguita muscular descansó Valencio, pero seguramente va a estar para el fin de semana. Espero yo en Dios que estén todos, todavía es un poco prematuro decir que van a estar todos, pero esperemos en Dios que estén todos, porque todavía faltan cinco días para el partido. Sí, sí, es un equipo que juega ordenadamente, es el campeón de la categoría, entonces no es un rival fácil, pero nosotros vamos a apelar a que en casa nosotros siempre tenemos dominio de los partidos. Vamos a tratar de ser más contundentes, porque eso es muy importante, hemos perdido contundencia en los últimos partidos acá en casa. Vamos a tratar de ser más contundentes y lógicamente de ser bien ordenados, de mantener un orden, de mantener una actitud y sobre todo estar siempre, jugar para ganar, porque entendemos y estamos claros que lo único que nos sirve son los tres puntos. Sí, por supuesto, hay confianza en el grupo, en ningún momento se ha perdido la confianza en el grupo, no se ha perdido la confianza en el trabajo y pues seguimos en la lucha. Estamos claros que lo sabíamos ya hace como unas cinco jornadas que era muy probable que hasta la última jornada estuviéramos definiendo nuestro futuro en cuanto a la categoría y me parece que así va a ser. Entonces, pero no podemos quedarnos esperando el partido final y definirlo, sino ir sacando los puntos que necesitamos para lograr eso. Información de Primera Línea Deportes.